Noche de paz De sus astros que espalcen su luz De ella anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Silent night, holy night All is calm, all is bright From young virgin, mother and child Over the infants of tender and mild Sleep in heavenly peace 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 Brilla la estrella de paz ¡Me duro! ¡Así me equivoco! ¡Era un pedo! ¡Suscríbete! ¡Estrella de paz! ¡Venga, chicos, venimos con los padres y los abanos!